Yo no puedo darles ahora los detalles que me piden sobre cómo murió su padre, pero sí les diré algo aquí que nunca en 20 años he dicho y que le oculté a la justicia ordinaria. Yo fui el autor intelectual de la muerte de su padre, hermano, esposo, Eduardo Díaz. Fue una persona que él se opuso a la expansión del proyecto paramilitar en Sucre, combatió la corrupción y murió por perseguir una sociedad más justa y equitativa. Hoy reconozco esto ante usted, aunque me cuesta y tengo que decirle la verdad. Y le pido de corazón que pueda perdonar. Estas fueron las palabras de Salvador Arana, ex gobernador de Sucre, quien reconoció ser el autor intelectual de la muerte del ex alcalde del Roble, Eudaldo Díaz. Sumado a ello, en el mismo caso, Salvatore Mancuso dijo lo siguiente. Bueno, el alcalde del Roble fue una solicitud directa. Creo que fue el gobernador, no recuerdo con exactitud en este momento. Sé que en un consejo comunitario, él denunció ante el entonces presidente Uribe que lo iban a matar y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos. Ante estas palabras, Uribe mencionó que su gobierno no le quitó el esquema de seguridad al alcalde. Y ante la decisión de Petro de poner como gestor de paz al ex jefe paramilitar, Uribe dijo que eso no importaba, que lo grave es que mienta. Además, mencionó que de acuerdo con lo que había anunciado, ya sus abogados denunciaron en su nombre a Salvatore Mancuso, quien lo acusó falsamente de haberle quitado la seguridad al alcalde del Roble, para que ellos, los paramilitares, lo asesinaran. También se tramita demanda en los Estados Unidos. La denuncia se hizo ante el fiscal general Francisco Barbosa, señalando puntualmente las palabras de Mancuso en sus declaraciones ante la JEP. Salvador Arana también negó los hechos y hasta dijo que denunciaría penalmente a Gustavo Petro por calumnia. Le dijo al presidente de la república en un consejo comunitario quién lo iba a asesinar. Estaba sentado el presidente de la república al lado del gobernador de su departamento, Salvador Arana. Hoy prófugo de la justicia por homicidio contra Udaldo Díaz. Algo que me distancia a mí de Álvaro Uribe Vélez es el hecho de ese día, cuando el alcalde dijo quién y nombró a Salvador Arana, y lo que hizo el presidente de la república fue nombrar cónsul en Chile, después embajador de Colombia ante la república de Chile, precisamente a Salvador Arana. Cosa que parece normal en Uribe, pues también nombró en 2005 como cónsul en Milán a Jorge Noguera, procesado por cargos de paramilitarismo y asesinato. El primero de enero de 2008 nombró como gobernador encargado de Córdoba a Benito Osorio, quien también fue procesado por nexos con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Y miren este otro caso, después de unas acusaciones que hizo un paramilitar, donde acusó al ex gobernador del Cauca de haber recibido apoyo armado del bloque Calima de las autodefensas, por lo que la fiscalía anunció tener abierta una investigación en contra del ex gobernador, Uribe también decidió nombrarlo embajador de Colombia ante Holanda. De acuerdo a la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, el hijo del alcalde recibió acusaciones por parte del ex paramilitar Wilson Anderson Herrera Rojas, quien dijo que padre e hijo habían solicitado la ejecución del homicidio de Carlos Emilio Dajut Casas. Pero de acuerdo al juzgado único especializado de Cincelejo, todo se trató de un montaje. Y quieren vengarse en el hijo por el hecho de que fueron descubiertos en su asesinato, en sus crímenes de lesa humanidad. De acuerdo a la sentencia del juzgado administrativo de Cincelejo, el coronel Vivas ordenó a algunos agentes decomisar las armas del personal de seguridad del alcalde, con el argumento que estaba restringido el uso de armas de fuego en el municipio. Asimismo, el alcalde realizó denuncias ante la Procuraduría por falsos informes de parte de agentes del DAS en contra del alcalde. En la sentencia se evidencia la solicitud de protección a la presidencia por parte del alcalde. También hay pruebas de cómo las autoridades no tomaron las medidas para proteger su vida. Y la solicitud de protección que se envió a la Policía Nacional. Varias instituciones del estado tenían conocimiento del caso, como la Procuraduría, la Fiscalía, el DAS, la Unidad de Derechos Humanos, la Policía Nacional y la Secretaría General de Presidencia. Aún así, no se evitó el lamentable hecho. El hijo del alcalde solicitó en un derecho de petición a la Policía Nacional que dieran información acerca de qué medidas habían tomado para proteger la vida del alcalde. y si Álvaro Uribe ordenó asignarle un escolta o fortalecer su esquema de seguridad. La policía respondió en este documento que después de verificar en sus bases de datos no cuentan con acervo documental sobre las medidas de protección del alcalde y que por parte del gobierno no se evidenció ninguna solicitud. A ver, señor alcalde, hemos permitido el desorden por la gravedad del tema, pero también le pedimos a usted que nos considere el tiempo con el mayor gusto y es nuestro deber la denuncia que usted ha formulado. Le voy a pedir a la doctora Aníbal la traslade a la Procuraduría y a la Fiscalía. Se dirija a la Procuraduría y transmita al señor Procurador General de la Nación lo que le hemos escuchado a usted aquí y la seguridad es para todos los colombianos. De lo contrario, nosotros no estaríamos hablando de seguridad democrática. Por ello, ante las palabras de Álvaro Uribe, el hijo del alcalde Juan David Díaz le dijo Señor Álvaro Uribe Vélez, no le mienta más al país. Sí fue cierto que a mi padre, luego del Consejo Comunal, le retiraron su esquema policívico. Para mayor prueba, la nación está condenada por ese hecho. Se le encontró responsable de dejar sin seguridad a mi papá. Señor presidente, soy el alcalde del Roble, para los que no me conocen. Soy el alcalde del Roble suspendido, suspendido por una sola razón, injusta. Porque en el primer encuentro o conversatorio que tuvimos en el basín, yo fui capaz de denunciar al señor gobernador del departamento de Sucre y me la termina de cobrar la Procuraduría Regional de Sucre. Con esto se están buscando dos cosas y se van a conseguir. Ya hubo la suspensión, ahora viene la destitución y después de la destitución viene mi muerte. Porque el año pasado hubo una confusión con el director del DAS, con los enemigos políticos míos del departamento de Sucre y fueron a sacarme de la cárcel para matarme después que el director del DAS, del 4-LQE, en todas las instancias legales, había después que el director del DAS, había elaborado un informe macabro de inteligencia donde decía que yo pertenecía a la guerrilla y le estaba suministrando drogas, víveres, a la guerrilla del ELN en el municipio de Roble, cuando los presuntos medicamentos eran los que se les daba en un programa que tenemos en Roble a los ancianos, a las personas de la tercera edad. Y los líderes, y los líderes para la misma gente, vea todo lo que me inventaron y me iban a matar. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar. Señor Presidente, en tercer lugar le voy a pedir una cosa. Que usted, vea lo que le digo, es una vida, soy un mandatario, soy una persona, además de una persona, un alcalde. Usted medie, usted medie, para que los procesos míos los saquen de aquí, porque también hay otra cosa. Allá había el doctor Eric Moria, el gobernador del departamento de Sucre, al cual yo vencí el proceso jurídico y logré, porque yo lideré el proceso de relación del municipio de Roble, lo hice que lo creara a la fuerza, con una tutela que le impuse en el Tribunal Administrativo de Sucre. Se está riendo porque él tiene mucho que ver con su pensión. Y le voy a decir, le voy a decir cuál es la alianza macabra, que existe, la conexión que existe, gobernación. Hablo Morric, Arana, Tatiana Moreno es procuradora de aquí, viceprocuradora general de la nación. Se llama Carlos Arturo, ¿dónde estaba yo? ¿Por qué lo sé? ¿Por qué lo sé? A ver, señor alcalde. Yo permítame, señor presidente, escúchame, escúchame, escúchame. Hemos permitido el desorden, por la gravedad del tema, pero también le pedimos a usted que nos considere el tiempo, con el mayor gusto, y es nuestro deber, la denuncia que usted ha formulado. Le voy a pedir a la doctora Aníbal, que hace la coordinación ejecutiva de estos consejos comunitarios, la traslade a la Procuraduría y a la Fiscalía. Cuando la doctora Tatiana Moreno era procuradora, era amiga de Parranga, el doctor Morric, eso lo sabe todo el mundo allí. El doctor Carlos Arturo Caballó, entre otras cosas, se especializó con ella y la traba aquí y luego se la llevó. Tiene la conexión, incluso telefónica, de solamente él llamarla y decirle a Tatiana, muédenme esta ficha porque no me interesa. Gracias. 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 Gracias.